Muy bien, vamos a llegar entonces ahora a la integral indefinida de la tangente al cubo de 5X diferencial de X ¿no? Eso es lo que nos están viendo acá en el problema Bueno, lo que vamos a hacer, observando que el exponente es impar entonces, como nos dice la regla, tenemos que separarle solamente un solo valor sería entonces tangente al cuadrado de 5X por la tangente de 5X diferencial de X Bueno, así es simple, ¿no? Lo separamos así de esa manera y luego utilizamos la siguiente identidad la que te dice que tangente al cuadrado de X más 1 es igual a la secante al cuadrado de X vas a restar entonces la tangente al cuadrado de X es igual a la secante al cuadrado de X menos 1 ¡Allá! Entonces, esto reemplazaríamos aquí Oye, profesor, entonces simplemente tendremos acá la integral de en vez de ponerle este, le voy a poner secante al cuadrado de 5X en este caso porque el ángulo es 5X menos 1 multiplicado por la tangente de 5X diferencial de X Perfecto Bueno, al parecer esto de acá se tiene que separar, ¿no? Claro Sería entonces la integral de este por este o sea, secante al cuadrado de 5X por la tangente de 5X diferencial de X Y luego me quería menos menos la integral de la tangente de 5X diferencial de X Perfecto Ya está Entonces, bueno, en primer lugar, si vemos acá, si nos damos cuenta a la hora de operar esto Esta es la tangente y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado o sea, que acá está su derivada Ah, ya, profesor Entonces, creo que ya podemos expresarlo directamente, ¿no? Si hacemos un cambio variable, le decimos U igual a la tangente de 5X Entonces la derivada de U con respecto a X sería simplemente la secante al cuadrado de 5X multiplicado por la derivada de 5X que es 5 ¿Te das cuenta? Entonces esto pasa a dividir y el otro pasa a multiplicar Entonces la diferencial de U sobre 5 es igual a la secante al cuadrado de 5X por diferencial de X Y eso es justamente o sea, esto de acá lo que tú estás viendo es justamente lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí Ah, entonces hacemos el cambio variable veremos la integral de U ¿no? porque U es la tangente de 5X y el otro sería el diferencial de U sobre 5 Claro, secante al cuadrado de 5X por diferencial de X es igual al diferencial de U sobre 5 ahí está menos la integral de la tangente de 5X Ya a ver, a ver acá la integral de U es simplemente U al cuadrado sobre 2 pero abajo hay 5 o sea, por 5 menos la integral de la tangente es el logaritmo neperiano de la secante es el que recordar ¿no? esta es la tercera fórmula básica que ya hemos visto si no la has visto por favor vea el video por favor búscalo como tercera fórmula básica de integración ya, a ver acá le falta el 5 porque la derivada de 5X es 5 entonces será entre 5X o sea, sería un quinto del logaritmo natural ¿de quién? de la secante de 5X claro, así es o sea, sería un profesor por lo tanto la respuesta será U es la tangente de 5X entonces sería tangente al cuadrado de 5X ¿sobre cuánto profesor? sobre 10 menos un quinto un quinto del logaritmo natural de la secante de 5X claro que sí está recontra sencillísimo esa de ahí muy bien fácilísimo ¿no? claro que sí lo de eso recontra fácilísimo y regaladísimo así de simple o sea que esta integral nos salió esto como resultado ah, no hay que olvidarlo por esa rata nos hemos olvidado sumar la edad constante profe, pero eso claro, no es necesario porque siempre es una integral indefinida y al final hay una constante por eso es bien necesario